La mar se ve, la serpiente en el centro No puedo decir si te quiero o no te quiero La mar se ve, la serpiente en el centro No quiero decir si te quiero o no te quiero Si están todos aquí y no hay nadie allá Por algo será, por algo será Si están todos aquí y no hay nadie allá Por algo será, por algo será Luna, luna, tarde apareciste, ay, luna Luna, luna, donde te conozco, ay, luna Luna, luna, luna tu carita, ay, luna Luna, luna, temprano te fuiste a el lunar Mi mar se ve, la serpiente en el centro No quiero decir si te quiero o no te quiero Si están todos aquí y no hay nadie allá Por algo será, ay, por algo será Si están todos aquí y no hay nadie allá Por algo será, ay, por algo será Luna, luna, tarde apareciste, ay, luna Luna, luna, de dónde te conozco, ay, luna Luna, 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 tu carita, ay, luna Luna, luna, temprano te fuiste, ay, luna Luna, luna, tarde apareciste, ay, luna Luna, 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 de dónde te conozco, ay, luna Luna, 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 tu carita, ay, luna Luna, luna, temprano te fuiste, ay, luna Luna, luna, temprano te fuiste, ay, luna Ah, ay, luna, temprano te fuiste, ay, luna U, ay, luna, temprano te fuiste, ay, luna Luna, luna, temprano te fuiste, ay, luna 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 9, 11, 11, 12, 12, 13, 14 Radio, mira, luna, luna, no, no peroیا ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo, yo!